Hola, bienvenidos a AudioWiFi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy vamos a analizar la única aplicación que hay que se saltan las restricciones del sistema operativo del Android en cuanto al sonido se refiere. Lo primero que tengo que decir es que esta aplicación es genial, tiene una cantidad de detalles en cuanto a configuración del audio que es increíble. Eso sí, tiene tantas opciones que puede llegar a ser complicado para muchos usuarios, incluso si son avanzados en este tema. Y antes de empezar, que aquí la tenéis, quiero comentar también que esta aplicación no es gratuita, esta aplicación es de pago. Vais a tener que pagar 7,49 para poder descargarla y disfrutar de ella. Y por otro lado, dentro de la aplicación está la opción de MQA, que esta es solo para si tenéis el Tidal, si no, no hace falta esa opción. Esta es opcional. Y nada, con esto os quería comentar ya que vamos a hacer diferentes pruebas dentro de la aplicación y así vosotros podréis ver si se saltan las restricciones o no. Pues vamos con las pruebas. La aplicación. Una vez que accedemos, en la parte izquierda tenemos el menú de opciones, que como podéis ver es una pasada. Son muchísimas las opciones que tenéis disponibles. Pero aquí lo que nos interesa es la opción de la integración de las plataformas, por ejemplo, del Qobuz y del Tidal, ¿vale? Para poder reproducir música en high-res. Y aparte de esto, tenéis también el tema este de los servidores de UPnP de LNA, que esto quiere decir que si vosotros, por ejemplo, tenéis un disco duro dedicado a vuestra biblioteca musical de manera local, pues podréis acceder a ella y reproducir música, ¿vale? Que eso está muy bien también. Aquí tenéis un tema de emisoras, después aquí lo del tema de la reproducción del MQA, después aquí también un UPnP, que esto quiere decir que desde otra aplicación podréis enviar música hacia este aparato, que eso también es muy interesante. Y aquí lo que nos interesa es la configuración, así que vamos con ella. En cuanto a configuración, os voy a enseñar las únicas dos opciones que he tocado para que el audio salga bien al DAC que tengo. No vamos a tocar nada más porque hay cantidad de opciones y la verdad es que la aplicación de serie te viene bastante bien. Una vez que la descargas, está todo bastante bien configurado. Lo único que tenéis que tocar es un par de retoques para que el audio salga bien, ¿vale? Pero nada más. Así que ahora os lo digo, que será primero lo que es el tema del controlador de audio interno, ¿vale? Si le dais aquí, veréis dos opciones. Normalmente está en controlador Android original, ese no queremos. Todo lo que venga o tenga la palabra Android es malo para el audio, así os lo digo. Entonces tenéis que poner controlar Hi-Res Direct, ¿vale? Y una vez que lo tengáis, pues hacéis aceptar. Y la otra es el audio USB, que es este de aquí. Y aquí, como podéis ver, hay diferentes opciones, pero solo vamos a tocar una, que es la perfección de Beech, que ahí te lo dice. Al estar habilitado no se realiza procesamiento de ecualización, etcétera, etcétera. Claro, porque lo que queremos es que el audio pase limpio, sin ninguna ecualización ni nada de eso. Entonces, normalmente está desactivado, ¿vale? Pues lo activamos, lo activamos y lo vamos a aceptar. Yo ya lo tengo preparado, ¿vale? Y una vez que tengamos eso, pues nos vamos hacia atrás y ya está. Yo de verdad os lo digo, no tocaría nada más. Porque, por ejemplo, es que tienes una cantidad de cosas, por ejemplo, el MQA, pero todo viene si vuestro DAC es compatible con esto, funciona perfecto. No hace falta tocar más, ¿vale? Que ahora veréis las pruebas y lo comprobamos. Pues nada, pues vamos con las pruebas. La primera prueba que vamos a hacer va a ser a través de la plataforma Qobuz, que creo que será la más sencilla a la hora de transmitir el audio en alta resolución. Porque aquí lo complicado es el MQA, que a veces te lo decodifica, a veces no, etc. Hasta que encuentras una buena configuración, ¿vale? Pero en el Qobuz, que es un audio tal cual, no vais a tener ningún problema con vuestro DAC. Os va a sacar el sonido tal como es, ¿vale? Pues nada, primero lo que vamos a necesitar es un DAC. Yo tengo el DAC de ID, ¿vale? Con todos los cables pertinentes. Como podéis ver, esto es increíble. Todos los cables que se necesitan para sacar el audio en alta resolución. Esperemos que esto en un futuro no muy lejano, pues todo vaya por Wi-Fi y no tengamos estos problemas. Porque es un rollo, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Pues nada, una vez que tengamos esto ya, pues lo conectamos. Lo conectamos aquí. Y entonces, una vez que lo conectamos, fijaros, aquí os lo detecta. Ahora, ¿quiere que USB Audio tal tal acceda a R3? Pues le damos a aceptar, claro que sí. Y entonces, pues ya está. Ya vemos aquí como nuestro DAC está iniciado. Vale, pues ya aquí tengo una serie de discos. Vámonos a ir, nos vamos a ir a lo gordo, ¿vale? Que es a partir de 96 hacia arriba. Pues tengo aquí el Eblos Expressing. Le damos. Y entonces ahora, aquí en pantalla, como podéis ver, es un archivo de 24bis 96. Pues vamos a coger nuestro DAC a ver qué nos pone. Y efectivamente, 24bis 96. ¿Habéis visto? Qué pasada. O sea, esta aplicación sí que funciona. O sea, se salta la restricción del Android. Perfectamente. Pues nada, ahora, por ejemplo, vamos a poner otra canción, ¿vale? Pues nos vamos hacia atrás. Y aquí vamos a poner el de Nellyon, que es tope de gama, total, ¿vale? Porque este está a 192. Le damos. Comprobamos en pantalla que es 24bis 192. Y ahí cogemos nuestro DAC. Y efectivamente, 24bis 192. Es una pasada. Ya os lo he dicho, que con el Qobuz no vais a tener ningún problema, porque son archivos flags que van directos, no tienen ninguna codificación o cosas raras, ¿vale? Pero el MQA es especial, ¿vale? Y aquí, pues vamos a utilizar el, por ejemplo, Adele, que este creo que está a 48, ¿vale? Ahora lo veremos. 24, 44. Cogemos nuestro DAC. 24, 44. Perfecto. Como podéis ver, lo hace fantásticamente bien, ¿vale? Sin problemas. Ahora vamos con el Title. Para la prueba del Title, lo que tenemos que hacer es conectar nuestro DAC a la tableta y esperar a que nos lo reconozca. Le damos a aceptar y entonces ya tendremos nuestro DAC preparado para hacer dichas pruebas. Entonces yo aquí he cogido una lista de reproducción MQA y vamos a probar. Le damos al primero y entonces aquí nos muestra que es un 24, 48, pero que al MQA se transforma en un 96. Vamos a ver si funciona. ¿Habéis visto? Sí que funciona. Es una pasada, la verdad. Lo transforma a 24, 96. Claro, te lo descodifica y entonces ya no es un 48, sino pasa a ser un 96. ¿Vale? Fijaros, este es un 16, 44 y lo pasa a 88,2. A ver, vamos a ver si nuestro DAC lo saca. Fijaros, qué pasada. Sí que lo saca, 24, 88,2. La verdad es que es una pasada, sí. Y ahora le damos otra vez a ver la siguiente canción. Este, un 96. Pues lo mismo, sí que nos descodifica bien el MQA. A ver este, lo mismo. Vamos a darle otra vez. Exactamente lo mismo, o sea que va perfectamente. Perfectamente. Bueno, tengo que decir que a mí a veces las pruebas me han fallado. Entonces tengo que desconectar el DAC, volverlo a conectar y demás. Os lo digo porque a la primera es difícil que os salga. Y también dependerá de cada DAC que os funcione o no. Yo con este IBI, por ahora todas las pruebas me han ido muy bien. Pero ya sabéis que en todo este tema del audio y del MQA es muy complicado. Entonces habrá gente que le funcione y habrá gente que no. Pero bueno, yo os lo quería enseñar y también remarcar que esta opción es de pago. Entonces, si queréis disfrutar de esa opción con esta aplicación, pues tendréis que pagar por ello. Pero bueno, si no os importa eso, pues podréis disfrutar de todas las funcionalidades del audio en alta resolución sin restricciones del sistema operativo del Android. Que como ya os he comentado antes, esperemos que en las próximas actualizaciones quiten esa restricción porque no tiene ningún sentido que no nos dejen disfrutar del audio en todas sus formas, ¿no? Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!